hola qué tal amigos cómo están bienvenidos estamos a través de nuestro blog de turismo atoyaquense bueno a dónde nos encontramos en este momento chequen estamos aquí en lo que es la placita principal de el ticui guerrero un saludo para toda la gente que se encuentra en ese momento ahí a través de nuestras redes sociales turismo atoyaquense de atoyac de álvarez así que bueno estamos haciendo una transmisión un enlace en vivo saludando ahí a todos los contactos haciendo esta difusión para todos ustedes y bueno estamos en ese momento aquí en la ex fábrica o ex textilera progreso del sur quisimos venir a dar un recorrido ya que hace bueno algunos días culminó lo que es un evento muy importante aquí en el municipio que se llama la semana albarista por lo cual bueno no tuvimos la oportunidad de ir pero si nos enteramos verdad como estuvo este evento tanto en el zócalo en algunos otros lugares estratégicos celebrando ahí el aniversario del general juan álvarez por lo cual aquí se hizo la culminación de un evento muy importante con un ballet perdón con una banda verdad una orquesta folclórica de tierra caliente creo recordar así que bueno decidimos venir antes de que creciera obviamente el pasto porque por ahí nos enteramos que se hizo una limpia una limpieza perdón ahí exhaustiva a la fábrica en la parte interior ahí fue donde se realizó el evento de culminación verdad de la semana albarista